Música Bueno, pues nada, con esta actividad terminamos nosotros nuestra formación. Hemos estado durante el último trimestre del año en todos los colegios y esta es como si fuera nuestra fiesta fin de curso. 53 niños han estado aquí esta mañana, una mañana ajedrecista muy buena, un ajedrez viviente, experimento nuevo y pionero en Boyullo. Espero que todos los años lo podamos seguir haciendo e invitar a partir de septiembre, aquí en la Plaza de Abasto, tenemos nuestra sede del club, a que eso, que se apunten los niños porque demanda a ver la Aila. Gonzalo Airena Oliveira. Vale, ¿y cuánto tiempo llevas tú jugando a la gente? Tres meses. ¿Tres meses desde que tú has empezado o estabas ya desde el año pasado? Tres meses desde que yo he empezado. ¿Y te gusta? Sí. ¿Todavía no te ha dado tiempo a presentarte ningún premio ni nada, no? ¿O has competido ya en algo? En un torneo. ¿En un torneo has competido? Sí. ¿Y cómo has quedado? Eh, ganando un tronfillo y una medalla. Vale. ¿Y te ha gustado lo de hoy aquí? Sí. ¿En una forma diferente, no? Sí. ¿Y te has matado al principio o has durado mucho la partida? Bueno, duró un poco. ¿Qué te parece todo esto? Una chulada. Rey F4. Como aquí quiero hablar B. ¿Ya ganó? ¿Qué ha ganado? H6. H6. Tres. H6. Sí. ¿No? Yo soy el padre de Manuel Díaz Arroyo y el niño empezó a jugar ajedrez sobre los cinco años y medio, más o menos. Porque mi padre, pues, para una forma de entretenerlo, pues, le enseñó las reglas básicas. A partir de entonces, el niño no ha dejado de jugar. Es su hobby preferido. Marco Sosado Pinto. ¿Y cuánto tiempo lleva jugando? Dos años. ¿Te ha presentado ya varios concursos? Solo dos, porque los demás no he podido ir. ¿Y cómo quedaste? En uno que le empata en tablas y en otro que ha sido hoy. Ah, medalla. Bien, bueno, pero hoy ha sido una medalla para todo el mundo, ¿no? Para todo el mundo, menos para un amigo mío. ¿Y por qué? Porque él se ha llevado el trofeo. Ah, bien. Alejandro Imane ha sido sus dos tutores. Ha llegado a jugar en el campeonato andaluz de ajedrez, quedando más o menos por la mitad, su primer año de su categoría. Y nosotros siempre nos ha gustado esta actividad porque es una actividad que fomenta muy buenos valores. Respeto, al contrario, saber perder, camaradería, cuestiones matemáticas, de concentración. Y tanto mi mujer y yo, pues reconocemos que esta actividad es muy positiva para él. Podríamos ver con Jique Sicilia de Toros. Vale, ¿y tú cuánto tiempo haces que juegas al ajedrez? Dos años. ¿Y cómo fue que te interesó esto? Mi madre me recajo al instituto viejo y después las clases se cambiaron aquí. Como mi casa está en la calle Manuel Pérez, que es esa calle, pues puedo ir tranquilamente para acá. ¿Te cogías cerquita, no? Sí. Vale, y yo me he enterado que tú eres muy bueno. Lo soy. ¿Pero tú ensayas por la noche en tu casa, entrenas o algo? Pues por la noche duermo. Ah, por la noche duerme. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que tú eres muy inteligente o que este juego te presta muy bien? Soy muy inteligente y este juego también me apresta muy bien. Bueno, ¿y te ha gustado la forma de jugar aquí hoy? Sí. ¿Y este invento de quién ha sido este invento? De mi maestro de ajedrez. ¿Cómo se llama? Alejandro. Pues que el ajedrez es un juego de pensar. Además, también es divertido y también puede estar entre amigos. Ah, ¿es buen profesor Alejandro? Sí. ¿Sí? Sí. El primero fue de pilas que gané el primer trofeo. Y le me enfrenté con trastres compres grandes. Luego, pues, hice uno de huelva también. Cada vez me encontré a uno que llevaba jugando toda la vida y le gané una vez. Y después, en el siguiente torneo de huelva, pues le gané otra vez, seguida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!